En la comunidad de San Antonio Benavista existe una gran cantidad de recauderías y fruterías, las cuales producen diariamente residuos orgánicos de frutas, verduras y legumbres, que ya no se aprovechan. El objetivo de este proyecto es eliminar dichos residuos de una manera eficiente, con el extra de dar un ingreso adicional a las personas que así lo requieran. La forma de hacerlo es difundir la cunicultura o crianza de conejos, propiciando conocimiento y herramientas a varias amas de caza para hacer frente a los problemas antecitados. Este sistema es sustentable ya que se alimentará a los conejos con el desperdicio de las recauderías. La manera en que abordamos el problema fue la siguiente. Realizamos una junta con varias amas de caza del programa Oportunidades en el Centro de Salud del Pueblo, ocasión en que les entregamos gratuitamente varias parejas de conejos, que después fueron alimentadas con los sobrantes orgánicos propios y de recauderías del poblado. Aquí presentamos dos testimonios de ello. Patientes. Díganos, señor. Díganos, señora la Victoria, ¿cómo le ha parecido este proyecto en tienda primera el depende? ¿Cómo le ha parecido? ¿Cuál sería su visión a todos los que se den beneficios de ese que usted trae ya en primera instancia a usted, a su familia y a la comunidad de San Juan? ¿Creen que haya un beneficio de ese que ha sido? Sí. Gracias. 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 Al ver estas reacciones esperamos sinceramente que este proyecto que comenzamos nosotros pueda continuar con el ánimo de las amas de casa para así establecer una industria del conejo en San Antonio Buenavista.